Dory Claudius nació en el año 1912 en Estados Unidos. Dory tendría varios nombres de luchador en su carrera como Cleo Phillips, Dory Deton, Speed Deton. Dory Deton era hermano en la vida real de los luchadores Dean Deton, Gene Deton, Glyn Deton y Red Deton. Dory fue una vez MWA World Light Heavyweight Champion después de ganarlo en 1939. Dory luchó en países como Estados Unidos y Canadá y en empresas como SWSE, AHS, entre otras. Se enfrentó a oponentes como Bill Kenna, Eddie Gideon, Ace Abbott, Billy Hickson, entre muchos más. Dory Claudius falleció en el año 1991.